Hola gente querida, Rami Buteler despertando luces. Sobre el tema de los mensajes cuando estás chateando con algún cliente en WhatsApp, la primera recomendación que te voy a dar es todo lo que sea precio, todo lo que sea valores, siempre ponelos por escrito. Nunca en un vídeo, nunca en un audio. Ortografía, la bendita ortografía, signos de admiración, las comas donde tienen que ir, las puntuaciones. Ya sé que a veces es complicado porque estoy escribiendo, pero tomate un ratito más que todo con un cliente para que después no te traiga un dolor de cabeza, una mala interpretación. No chatees en 10 chats a la vez. Trata de tomarte ese ratito, respira, revisa, lee bien, porque más de una vez te pasa que estabas escribiéndote en un grupo, estabas escribiéndote con un familiar y a la vez estabas con este presupuesto y mira lo que mandes, tomate un ratito y solamente contesta lo imprescindible que es el cliente con el que estás trabajando. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo.